Suscríbete a nuestro boletín en los últimos años ha habido una fiebre de colaboraciones entre marcas y celebridades que se unen para darle a los fans un poquito de ellos. Ya se ha hecho costumbre que artistas de renombre quieran hacer una colección limitada con alguna de sus marcas favoritas. Hace poco Jennifer López se unió a Inglot para lanzar una colección de maquillaje. Camila Cabello acaba de lanzar su primera línea de maquillaje junto a L'Oreal mientras Kourtney Kardashian hizo una pequeña colección de ropa junto a la marca Pretty Little Cine y Beyoncé con Balmain. Ahora le tocó el turno a otro de los nuestros. Hablamos de Luis Fonsi, quien anunció en su página de Instagram que se unió a la marca Visen Eyewear para crear una moderna y llamativa colección de lentes de sol. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes este proyecto en el que he venido trabajando de la mano de Visen Eyewear. Los que me conocen y han seguido mi trayectoria saben que me encantan las gafas de sol, escribió el cantante puertorriqueño en dicha red junto a una foto suya usando sus nuevos lentes. Por eso me pareció genial crear mi propio modelo. Diseñamos cada detalle de estas gafas desde la forma del marco, el lente, los materiales y colores. Espero que les gusten. Luis Fonsi by Visen Eyewear La colección solo incluye un modelo que viene en 5 colores. Todos tienen cuero y cuestan 460 dólares. Los puedes obtener en Visen.com Fonsi no es el primer famoso con quien colabora la marca. En su página también puedes encontrar una colección hecha con la ex reina de belleza Ariadna Gutiérrez.